Y adentro Te encontré por las trincheras Bailando medio los puentes Bailando la chacarera Costumbres son de mi pago Al terminar las cuadreras En el vuelo de tu enagua Quedó prendido mi sueño La prenda que yo más quiero No se ha de morir de amor Y aunque digan no sus ojos El cierre rota del pecho Santia, gueña, amor de siempre Te encontré por las trincheras Bailando la chacarera Me dio el humo de los puentes Tu risa me tajó suerte La guardaré hasta que muera ¿Quién iba a decir, mi moza, encontrarte en mi camino? Si son cosas el destino Bendigo a Dios de este día El alma más se porfía Cuando lo que no es prohibido Le dije no sé que cosas que me salieron de adentro Retosando de contento mi corazón galopaba Y un fuego que me quemaba Se transformó en sentimiento Un vuelo de golondrinas Tirando besos al cielo Es la señal de un pañuelo Anunciando mi partida No llores por mi querida Que todo lo cura el tiempo Santia, gueña, amor de siempre Te encontré por las trincheras Bailando la chacarera Me dio el humo de los puentes Tu risa me trajo suerte La guardaré hasta que muera Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos